La verdad es que es un acto de justicia poder salir a defender al Papa, después de todo lo que ha hecho, y además que le peguen por defender a los más humildes, a los más pobres, por estar siempre del lado correcto. Es algo, bueno, una fiesta popular, digamos, y que están las raíces de nuestro pueblo, el Papa Francisco. Después lo otro, gente aislada que no tiene nada que ver con lo popular ni con nuestras raíces. Entonces, ¿cómo evaluás esta respuesta de la familia del hogar de Cristo, de la familia de la iglesia, llegándose hasta acá, hasta la 21? Mirá, para nosotros el Papa Francisco es troncal, digamos, es que inspira a todo. Entonces, es como venir a defender a la familia, digamos, tocaron a nuestro padre, y es así, desde ahí venimos. ¿Cuál es el mensaje hoy de los curavilleros para las comunidades que están, que lideran y que de alguna manera se sienten angustiadas o sin saber qué va a pasar? ¿Cuál es el mensaje de los sacerdotes? No, siempre de esperanza, digamos. Así como decían, el 2001 fue un tiempo muy difícil, pero también sirvió para ir organizándose, para ir replanteando la presencia del Estado en los barrios, y que sea una presencia mucho más inteligente. Creo que también de esta crisis va a venir un cambio que va a profundizar lo bueno, y eso es lo que tiene que quedar. Digamos, acá el barrio necesita mucho la presencia del Estado, pero también lo necesita de manera articulada, con la misma gente del barrio, que tiene que ser el protagonista de su propia historia. ¡Tiene la fecha y trabajo! ¡Vamos!